Dos ojos que contemplo con delicia tienen el mismo grillo de la aurora tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora y la dulce mirada que enamora por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me emberezo saben llorar de peda cuando lloro y se llenan de amor cuando los besos y se llenan de amor cuando los besos tus ojos de mirar adormecidos tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma hay la divina pureza de tu alma y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me emberezo saben llorar de peda cuando lloro y se llenan de amor cuando los besos ay se llenan de amor cuando los besos recuerda que mi vida están tus ojos esos son mi alegría y mi amargura ellos me hacen sufrir con sus enojos y me vuelven la paz con su ternura y me vuelven la paz con su ternura y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me emberezo saben llorar de peda cuando lloro y se llenan de amor cuando los besos ay y se llenan de amor cuando los besos a unos ojos por qué y yo que Gracias.